¿Sí? 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 ¿ shut this? ¿Sí? en la lista de las mentes científicas más influyentes del mundo por Thomson Reuters y pues bueno, también es comendador de la orden del imperio británico por sus servicios a la cosmología y la divulgación de la ciencia eso suena muy cool a lo mejor en el futuro te vuelves comendador del imperio galáctico y pues bueno, es un placer tenerlo el día de hoy pero antes de comenzar la plática nos gustaría tener un minuto de silencio en honor a Bárbara Pichardo entonces si se pueden poner de pie y comenzamos ahorita y comenzamos ahorita y comenzamos ahorita y comenzamos ahorita y bueno, creo que para terminar este homenaje a Bárbara creo que sería bello darle un fuerte aplauso por su vida y sus logros académicos muchas gracias entonces ahora sí le damos la palabra a Carlos y si podríamos cambiar muchas gracias Aldo por la introducción sé muy bien que el instituto está de luto esta semana y voy a bajar un poco porque grito demasiado o me lo pongo más lejos tengo tendencia a gritar muy bien ¿me oyen? sí, sé muy bien que el instituto está de luto esta semana y yo conocí a Bárbara superficialmente pero más que conocerla a ella conocía de ella y de su trabajo no hay mayor tributo que podemos hacerle a Bárbara que continuar con la ciencia que fue su pasión así que voy a directamente empezar mi charla sobre la materia oscura fría y sobre cómo puede uno finalmente después de muchos años poder en principio eliminar la posibilidad de que la materia oscura que es la base del modelo estándar de la cosmología poder finalmente excluirla al final de mi charla les diré cómo puede uno hacer eso voy a empezar o excluirla o bien la materia oscura fría o las alternativas voy a empezar con una reseña bastante simple del modelo estándar de cosmología y es el modelo que se llama Lambda CDM Lambda es la constante cosmológica y CDM Cold Black Matter o materia oscura fría y el modelo que se ha vuelto ahora les explicaré cómo el modelo estándar en el tema la historia empieza muy poco después del principio del universo a 10 a la menos 35 segundos después del Big Bang cuando el universo experimenta siempre generalmente necesito dos días antes de que el español se me vuelva fluido aquí y apenas llevo unas cuantas horas el universo pasa por una fase que se llama la fase de inflación en esta época tan temprana durante el cual a raíz de la existencia de campos cuánticos se expande exponencialmente por un pequeño periodo de tiempo y como este periodo de inflación está originado por campos cuánticos desde luego hay fluctuaciones cuánticas y cuando el universo se expande exponencialmente estas fluctuaciones cuánticas dejan de ser objetos cuánticos se vuelven objetos clásicos y el universo queda sembrado de pequeñas fluctuaciones en la densidad de energía y la base de la cosmología actual es que este es el origen de las galaxias es una proposición bastante absurda como les mostraré en un minuto tiene evidencia empírica que la apoya pero en principio es totalmente absurdo proponer que las galaxias y toda la estructura del universo viene de fluctuaciones cuánticas durante gracias durante este periodo de inflación el siguiente evento importante en esta historia ocurre mucho después 10 a la menos 10 segundos cuando la materia oscura una partícula elemental se produce cuando el universo tiene la temperatura adecuada para la generación de partículas bien ahora les daré un menú de las posibilidades que hay y la materia oscura es desde luego crucial porque amplifica estas pequeñas fluctuaciones al resultado de inestabilidad gravitacional el siguiente evento ocurre mucho después 350 mil años después del Big Bang cuando los primeros átomos de hidrógeno se forman y la radiación del Big Bang se emite cuando la neblina del universo temprano se levanta se despeja y la radiación puede escapar y esta es la radiación que vemos hoy en forma de la radiación de microondas de fondo esta radiación nos da información acerca de lo que ocurrió en el universo temprano durante la época del Big Bang como dije la materia oscura amplifica estas fluctuaciones cuánticas y el momento de que se emite la radiación de microondas en ese momento estas fluctuaciones han crecido todavía son muy pequeñas de amplitud típicamente una parte en 10 a la 5 y las fluctuaciones afectan la energía la densidad de energía del universo incluyendo la temperatura de la radiación de microondas de fondo y en los 1880 o incluso antes en los 70 varias gentes ahora les diría quienes predijeron que la temperatura de la radiación de microondas de fondo no sería totalmente uniforme sino con pequeñas fluctuaciones de orden 10 a la menos 5 de un lugar de un punto a otro en el universo estas son las predicciones fue Jim Peebles bueno antes de él Sendovich y Zuniaev Peebles y Yu pero en el contexto de este particular modelo del que estoy hablando fue Jim Peebles y Von G. Stathieu que en los 80 predijeron el espectro de temperatura de la radiación de microondas de fondo este es el espectro en dos dimensiones corresponde a largas escalas grandes escalas pequeñas y no tengo tiempo de entrar en todos los detalles pero todas estas fluctuaciones entienden perfectamente bien tienen que ver con por ejemplo estas fluctuaciones tienen que ver con oscilaciones del fluido de fotones y variones antes del momento de recombinación etcétera cada punto de esta gráfica teórica está bien entendido y estas predicciones ocurrieron desde luego mucho antes de que las fluctuaciones en la radiación de microondas de fondo fueran descubiertas lo cual ocurrió en 1992 el 19 de abril para ser precisos de 1992 y me acuerdo exactamente de la fecha porque ese fue un momento de discontinuidad en la cosmología y estas son las mediciones más recientes del satélite Planck y este es un mapa de la temperatura de la radiación de microondas de fondo y como podemos ver no es uniforme tiene pequeñas fluctuaciones y de acuerdo a la teoría de estándar de cosmología lo que estamos viendo aquí son nada menos que fluctuaciones cuánticas generadas durante el periodo de inflación y este es el espectro de potencias de la temperatura básicamente es la diferencia en temperatura entre dos puntos como función de la separación de los dos puntos estas son las predicciones en azul de los de los 1980 de Peoples Bond de Stafford y demás y estos son los resultados experimentales y estoy seguro que todo el mundo en este auditorio ha visto esta gráfica que es uno de los grandes atributos a la ingenuidad humana a la habilidad de la física y de las gentes que ejercitan la física de poder hacer predicciones acerca de las condiciones que prevalecieron en su universo al momento de la creación del universo y al mismo tiempo capaces de hacer estas mediciones tan refinadas de amplitud 10 a la menos 5 y este es el en toda mi vida científica esta es la gráfica más importante que he visto y quizás sea la más importante que cualquier otra persona vea en su vida bueno y en parte no solo es una verificación empírica de todas estas ideas sino que el modelo estándar de la cosmología tiene 6 parámetros que pueden determinarse en comparación con los datos y estos son parámetros físicos por ejemplo esta es la densidad en materia ordinaria en variones y con estas con estas mediciones se puede determinar la densidad de variones con una precisión de 1% los primeros cuatro cifras aquí son las mismas y perdón las primeras 1, 2, 3 las primeras 3 son las mismas con una precisión mayor que 1% esta es la densidad de materia oscura igualmente se conoce con una precisión también de 1% y simplemente comparando estos dos números comparando estos dos números vemos que difieren y lo que tenemos aquí es una medición con significación estadística de 40 sigma es una detección del hecho de que la materia oscura no está hecha de variones es casi ciertamente una partícula elemental como la partícula de las que estoy hablando de materia oscura fría bien y la idea de que la materia oscura es una partícula elemental también se remonta a los 70's finales de los 70's nadie sabe yo he estado tratando de averiguar quién fue el primero que propuso que la materia oscura es una partícula elemental y no está claro porque hay varias alusiones en la literatura indirectas y no está claro a quién se le debe acreditar esta idea pero no importa la ciencia no debe ser asociada a nombres pero tenemos esta debilidad humana de siempre tener que tener querer tener crédito por las ideas lo que importa son más las ideas que las personalidades y la idea de que la materia oscura fuera una partícula elemental fue impulsada en cierto modo que era una idea completamente revolucionaria y tuvo una cierta credibilidad cuando a través de la cortina de hierro que existía entre el este y el oeste entre el oriente y el occidente en los 80's se filtró un rumor originalmente y después un artículo de Lubimov Novikov y otros donde acertaban o decían haber medido experimentalmente la masa del neutrino y la masa que habían determinado era de 30 electron volts esta como sabemos cuántos neutrinos hay sabemos exactamente hay casi el mismo número de neutrinos que de fotones 100 por centímetro cúbico si sabe uno la masa multiplicando los dos puede uno derivar la densidad del universo y con esta masa de neutrino daba exactamente la densidad igual a la densidad crítica que es lo que todos los cosmólogos en los 80's creían debía ser el estado de nuestro universo hoy sabemos que esto no es cierto pero esto fue esta medición causó un gran entusiasmo en la comunidad y dio un poco de respectabilidad a la idea de que la materia obscura era una partícula exótica y en realidad en esas en los 80's la mayor parte de la comunidad no hay muchos aquí que estuvieran en los 80's Silvia y yo estaba yo tuve muy buena suerte de hacer en el año adecuado que estuve yo era postdoc en estas épocas y la mayor parte de la comunidad no estaba convencida de que la materia oscura existía incluso Jim Peebles mismo no estaba completamente convencido y no solo que la materia oscura existiera pero que fuera una partícula elemental eso no solo era revolucionario era herético y a pesar de eso había unas cuantas gentes trabajando en el tema que es hoy uno de los temas más bien poblados de la astronomía pero Dick Bond y otros se dieron cuenta de que independientemente de los detalles de la partícula elemental se podían clasificar en tres familias con nombres de caliente tibio y frío y estos nombres simplemente reflejan las el estado térmico de esas partículas durante el Big Bang el ejemplo de materia oscura caliente era el neutrino que era lo que en cierta forma motivó todo este tipo de actividad y en esas épocas no había candidatos a materia oscura tibia pero se incluyó aquí simplemente por elegancia y ahora hay un candidato muy interesante que es un neutrino estéril del cual voy a hablar un poco más y al otro extremo la materia oscura fría que podía variar en masa desde una acción que tiene 10 a la menos 5 electron volts hasta una partícula supersimétrica con masa de 100 giga electron volts la razón por la que esta simplificación es posible está mostrada aquí este es el también el espectro de potencias el que mostré anteriormente era de la temperatura en dos dimensiones este es de la densidad en tres dimensiones pero es lo mismo este es la potencia como función del inverso de la longitud de onda estas son largas escalas estas son pequeñas escalas la inflación predice una ley de potencias porque la inflación es exponencial no tiene ninguna escala predice una ley de potencias con exponente aproximadamente igual a 1 si la materia oscura fuera un neutrino como el neutrino de Lubimov estas partículas son muy ligeras 30 electron volts y se mueven a velocidades relativísticas en el universo temprano como resultado de eso se disipan estas fluctuaciones se están moviendo demasiado rápido para que estas fluctuaciones puedan crecer y el resultado es que el espectro de potencias adquiere una ruptura como se muestra aquí en escala de cúmulos de galaxias en el caso de materia oscura fría esas partículas no se mueven de forma apreciable en el universo temprano no hay este rompimiento del espectro sino que simplemente hay una supresión de crecimiento por un efecto debido a un argentino por cierto que se llama Peter Messaros que se entiende muy bien pero el espectro de potencias es completamente diferente al caso de materia oscura fría aquí las primeras estructuras que se forman son cúmulos de galaxias aquí la mayor parte de la potencia está en pequeñas escalas las primeras estructuras que se forman son fragmentos de galaxias y el caso intermedio es el caso de materia oscura tibia que la escala de este rompimiento escala inversamente proporcional a la masa de la partícula y si la masa es de unos kiloelectronvolts entonces esta escala ocurre en escala de galaxias enanas bien y esto esto fue también completamente cambió la cosmología cuando yo empecé a trabajar en este tema la cosmología no era esto la cosmología tenía que ver con la expansión del universo y demás y no era digamos una rama aceptada de la astrofísica y lo que cambió todo este panorama fue precisamente este tipo de cálculos porque por primera vez en la historia del tema había una propuesta para las condiciones iniciales para de las cuales toda la estructura del universo de las galaxias y demás emergieron así que el tema se volvió cuantitativo por primera vez y la cosa entonces es ver cómo evolucionan estas pequeñas fluctuaciones a través de tiempo y si efectivamente pueden dar lugar a las galaxias la forma de hacer esto es mucho más simple que calcular estas curvas es simplemente con simulaciones en computadora que es un tema que aquí muchas gentes Vladimir y muchas otras gentes han contribuido a este tema y la idea como seguramente todos saben aquí de las simulaciones cosmológicas empieza uno con una hipótesis acerca del contenido del universo por ejemplo que la materia oscura es materia oscura fría y esto nos lleva inmediatamente a las condiciones iniciales y lo único que hay que hacer entonces es resolver ecuaciones que son bien conocidas por ejemplo si estamos interesados en la evolución de materia oscura lo único que hay que resolver es la ecuación de Boltzmann acoplada con la ecuación de Poisson y las ecuaciones de Friedman que describen la expansión del universo y en los últimos años como mostraré más adelante y seguramente muchas gentes aquí saben es posible no solo simular la evolución de la materia oscura sino también de la materia visible estrellas galaxias y demás y para esto hay que aumentar el nivel de complejidad de las simulaciones varios órdenes de magnitud porque hay que incluir hidrodinámica radiación y toda la astrofísica de formación de estelar y demás la idea entonces es que programa uno una computadora con estas ecuaciones hace uno de vacaciones regresa unos meses después y supuestamente sale el universo y en la práctica no puede uno de irse de vacaciones porque generalmente hay que los programas no funcionan etcétera bueno y estas posibilidades dado cierto dado que están perfectamente bien definidas que es una propuesta totalmente concreta y diferente en los tres casos acerca de la evolución del universo se pueden verificar o contradecir con observaciones astronómicas la primera candidato desde luego porque de todas estas partículas que están aquí solamente se conoce la existencia de una que es el neutrino las partículas no han sido descubiertas todavía y el primer intento desde luego fue ver si efectivamente el neutrino de Lubimov podría dar lugar al universo en el que vivimos y estas son simulaciones que hechas ya muchos muchos años me estaré volviendo viejo yo creo porque hace 35 años 36 increíble pero en fin esto es lo que el universo cuando las computadoras eran tan poderosas tan poderosas los chips que tienen niños en sus zapatos tenis para que brillen este era el nivel de la computación en esas épocas y esto es como este es el universo si el universo fuera hecho de neutrinos así sería la distribución de galaxias en grandes escalas que se podía comparar con el mayor sondeo de galaxias que existía en los 80 el CFA Redshift Survey de 2283 galaxias y sin hacer ninguna estadística es obvio que estas dos distribuciones no son compatibles y lo que sucede aquí es que el rompimiento en el espectro de potencias en el caso de materia oscura fría es demasiado agresivo ocurre en escalas demasiado grandes así que en un universo de neutrinos existirían estas estructuras que no tienen ningún paralelo en el universo real así que la primera conclusión de este programa fue la conclusión de que Lúbimo estaba su experimento no podía estar correcto la masa del neutrino no podía ser de este orden y hoy sabemos que efectivamente la masa del neutrino varios órdenes de magnitud menor que 30 electron volts esto fue bastante simple eliminar esta posibilidad y mis colegas y yo David Stathieu Simon White y yo decidimos eliminar también la otra posibilidad creímos que iba a ser igual de fácil y 35 años después todavía estamos intentando hacerlo esto es lo que se llama ahora el modelo estándar de la cosmología y como pueden ver la correspondencia es muchísimo mejor que en este caso como dije antes en los 80 todo el mundo estaba convencido de bueno no todo el mundo todos los teóricos no los observacionales los teóricos estaban convencidos de que omega la densidad en unidades de densidad crítica tenía que ser uno porque este es el único universo que hace sentido nuestro universo en el que vivimos hoy no hace ningún sentido porque omega no es uno sino punto dos o punto tres y muchas veces me preguntan por qué hicimos esta simulación de un modelo que era repugnante desde un punto de vista estético y eso es un tema que puedo felizmente discutir en el bar pero no en este momento porque tengo más cosas que decirles el caso es que evidentemente la correspondencia entre estas simulaciones y las observaciones dieron ímpetu a la idea de que este modelo valía la pena explorar un poco más y 20 años después estas las simulaciones aumentaron en calidad y en tamaño varios órdenes de magnitud igual las observaciones este es el universo simulado de una simulación que se llama la simulación del milenio estas son observaciones en azul y aquí extraímos de las simulaciones regiones con la misma geometría y efectos de selección de varios sondeos experimentales se puede comparar con el 2DF GRS con el CFA y demás y simplemente en ojo se puede ver por ojo que la correspondencia es excelente así que este es el estado actual de este modelo fue propuesto en los ochentas y ahora verificado empíricamente cuando el universo era mil veces más pequeño de lo que es hoy a través de la medición de las fluctuaciones en la temperatura de la radiación de microondas de fondo y también 13 mil millones de años después a través de la distribución de las galaxias y este es el estado actual de la cosmología en una gráfica este es el espectro de potencias que discutía hace un momento como función de escala altas escalas bajas escalas y la línea es las predicciones de lambda cdm y estas son las observaciones de la radiación de microondas de fondo extrapoladas al presente usando teoría lineal donde se pueden comparar directamente con la distribución de galaxias medida en estos sondeos de los que me referí hace un momento un éxito sensacional me acuerdo cuando di mi primera plática de materia oscura fría en Santa Barba en 1984 un astrónomo muy distinguido Walt Sargent Silvia lo habrá conocido no sé quién más conoció a Walt Sargent son muy jóvenes era profesor era británico pero profesor de Caltech inmensamente distinguido yo lo había conocido cuando era estudiante y di mi primera plática de esta y al final me dice me dice Carlos tú me caes bien y porque yo era el único que le ponía le ponía atención cuando hablaba de su equipo de fútbol preferido que era Sconfort United y tú me caes muy bien pero yo a mí no me gusta dar consejos pero voy a ser una excepción si quieres tener un futuro en la ciencia lo lo mejor que puedes hacer mientras más pronto abandones esta locura lo mejor si no tu futuro no es muy prometedor afortunadamente no le hice caso a Walt y y aquí es donde estamos hoy en día a pesar de este éxito en realidad la 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 correspondencia entre los datos y la teoría no nos dice nada acerca de la naturaleza de la energía oscura o de la constante cosmológica y tampoco nos dice que la materia oscura es materia oscura fría por ejemplo si la materia oscura en vez de ser una materia una partícula supersimétrica o una acción si en vez de eso fuera una partícula tibia por ejemplo uno de estos neutrinos estériles el espectro de potencia sería idéntico en las escalas donde se ha verificado empíricamente y la diferencia sería este esta ruptura aquí en escalas de galaxias enanas y el éxito del CDM se transfiere directamente al a one dark matter o materia oscura fría sin que podamos distinguir entre los dos y es por esta razón que en los últimos años las galaxias enanas se han figuran prominentemente en la cosmología y en estudios de materia oscura de hecho hay propuestas de que los dos tipos de materia oscura se han descubierto ya uno es una propuesta que la materia oscura fría se ha descubierto a través de un exceso de rayos gamma del centro de la galaxia si la materia oscura es una partícula supersimétrica por ejemplo estas son lo que se llama mayorana partículas de mayorana que quiere decir que la partícula es exactamente idéntica a su antipartícula de tal forma que en regiones de muy alta densidad por ejemplo en el centro de la galaxia cuando partículas de materia oscura y antemateria oscura colisionan emiten rayos gamma y en principio estos rayos gamma son observables y de hecho hay una propuesta de que efectivamente ahora les voy a mostrar la evidencia estas partículas han sido descubiertas y también hay una propuesta de que los neutrinos estériles también se han descubierto en este caso a través esto no es por aniquilación sino por decaimiento gracias a través de una línea de emisión en rayos X porque si la partícula es de masa kilo electron volt entonces la línea de decaimiento será en los kilo electron volts y ahora les voy a mostrar la evidencia de estos dos este es el exceso de rayos gamma del centro de la galaxia y esto es después de eliminar foregrounds y backgrounds y en fin estas gentes muy respetables varios de ellos como dice aquí creen que hay un caso contundente para ver para ver el descubrimiento de materia oscura fría igualmente hay evidencia de esta línea aquí se puede ver más claramente o no muy claramente a 3.5 que ver en los espectros de rayos X de galaxias y fúmulos de galaxias también por gentes perfectamente respetables este artículo se publicó hace 5 años este hace más 2000 Vladi se acordará de cuando y sin embargo no los han llamado todavía Estocolmo la razón es que estas propuestas son extremadamente controversiales y es muy yo creo que es muy poco probable que las dos estén correctas que la materia oscura sea parte de esto y parte de esto es prácticamente imposible y la mayor parte de mis colegas dirían que lo más probable es que ninguna de las dos es correcta y que hay otras interpretaciones por ejemplo del exceso de rayos gamma puede ser producido por pulsares y esta línea esta línea es un misterio y en fin hay un telescopio que se va a lanzar en los próximos dos años que se llama CRISMAS que quizá pueda detectar esta línea mientras tanto mientras los físicos de partículas elementales se organizan ya llevan 35 años tratando de organizarse los astrofísicos tenemos la responsabilidad de ver si podemos nunca podremos descubrir por medios astrofísicos la materia oscura es imposible es una cuestión de física experimental pero lo que podemos hacer es excluir posibilidades y para hacer eso como indiqué hace un momento las escalas cruciales son escalas subgalácticas particularmente galaxias enanas que hay una animación de cómo el halo de la vía láctea debía ser si en la izquierda si la materia oscura es materia oscura fría es una animación de las son las fluctuaciones cuánticas de las que hablaba amplificadas si la animación andara las veríamos amplificar si ahí las vemos por la inestabilidad gravitacional y lo voy a parar aquí por un segundo y aquí podemos ver que en el caso de materia oscura fría cuando el universo redshift de 20 o algo así hay una gran cantidad de estructuras son estructuras de muy pequeña masa y en el caso de la materia oscura tibia no hay nada y esto es porque estas estructuras ocurren en escalas menores a la escala donde el espectro de potencias está truncado en el caso de materia oscura tibia y a medida que la evolución continúa finalmente empieza a emerger estructuras de mayores escalas en este universo las fases de las fluctuaciones son las mismas este cúmulo es lo mismo que este 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 pero podemos ver que en grandes escalas sería el halo de la vía láctea las dos son muy parecidas pero en escalas menores son muy diferentes y eso lo podemos ver más claramente en esta animación de mi ex estudiante Mark Glovo esto es lo que el halo de la vía láctea es la apariencia que tendría si el universo está hecho de materia oscura fría este si está hecho de materia oscura tibia como pueden ver es completamente diferente y muchos de mis amigos teóricos me preguntan a mí bueno tú tienes muchos colegas observacionales qué les pasa cómo es posible que gasten miles de millones de dólares o euros en telescopios espaciales y de radio y de esto y lo otro y no nos pueden decir si la vía láctea vive aquí o acá escandaloso y yo siempre les digo a ellos no 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 lo que pasa es que es muy difícil distinguirlas con las técnicas que tenemos hoy en día entonces voy a hablar ahora de por qué no es que los observacionales cosmólogos observacionales sean ineptos por qué astrónomos observacionales no han podido distinguir entre estas dos posibilidades y después les voy a decir cómo finalmente hay forma de distinguir entre estas dos posibilidades así que este es el programa para ahora y lo primero que diría uno es bueno claro que podemos distinguir sabemos que la vía láctea tiene satélites las nubes de magallanes fornax sculptor y demás y sabemos cuántos de estos satélites hay por qué no simplemente contamos los satélites de la vía láctea o de andrómeda seguramente bueno obviamente la diferencia debía ser enorme sabemos que la vía láctea tiene aproximadamente 55 satélites se han descubierto hasta hoy en día en realidad estos sondeos de satélites este es un este solamente es una una cota inferior porque los sondeos que ha habido hasta ahora son limitados en espacio y en flujo pero puede uno extrapolar de los 55 que se conocen hoy en día con todos estos sondeos puede uno fácilmente bueno tan fácilmente pero puede uno inferir cuántos debería tener la vía láctea esto es trabajo de mi estudiante Oliver Newton no Isaac Newton sino Oliver Newton y estas son las observaciones que existen hoy en día este es el número como función de la magnitud magnitud cero aquí muy muy débiles la nube de Magellan está por acá estos son los que se conocen y esto es lo que inferimos debe existir en el universo simplemente extrapolando de lo que sabemos así que la predicción es que a magnitud cero y más brillante hay 125 satélites en la vía láctea bueno ok 125 bueno contemos aquí no vale la pena contar que hay cientos de miles aquí bueno hay como 10 por acá 10 por acá puede uno convencerte de que hay 125 aquí está la prueba de que la materia oscura es materia oscura tibia es el neutrino estéril bueno este argumento es totalmente incorrecto y la razón por la que es incorrecto es física bastante simple y es que la mayor parte de estos pequeños cúmulos o de estos pequeños halos nunca pueden formar una galaxia y sabemos exactamente por qué es aquí en una gráfica nada más uno de los dos de los eventos principales en la historia de la formación de las galaxias en el universo empezamos aquí en el Big Bang en la época de recombinación por definición el hidrógeno aquí es neutro y aquí no hay nada hay simplemente pequeños halos que empiezan a crecer en el caso de materia oscura fría como vimos en la animación al fin momento y el oxígeno es neutro así que después del gran flash de luz que hubo en la recombinación a medida que el universo se expande y se enfría se vuelve completamente oscuro al grado de que esto se le llama la era oscura del universo pero el hidrógeno puede enfriarse por varios mecanismos y eventualmente empieza a acumularse en estos pequeños halos que están formándose durante esta época finalmente galaxias empiezan a formarse y con esto termina la ¿cómo lo llamamos? la era oscura la era oscura termina cuando las primeras estrellas se forman en estos pequeños cúmulos de masa 10 a las 6 masas solares y sin embargo este primer episodio del universo brota en luz otra vez pero estas primeras estrellas causan su propio fin ponen fin a la formación de galaxias temporalmente porque las primeras estrellas reionizan el hidrógeno y si el hidrógeno se reioniza se calienta también a temperatura de aproximadamente 10.000 Kelvin y esto impide que el gas continúe enfriándose en estos pequeños cúmulos cuya temperatura efectiva es menor que 10 a la 4 Kelvin en otras palabras durante esta época los cúmulos o los halos que se forman son tan pequeños y la temperatura de este gas ionizado es tan alta que simplemente el gas ni se nota que hay potenciales gravitacionales está demasiado caliente para poder enfriarse y formar galaxias así que el proceso de formación de galaxias se interrumpe por aproximadamente un billón de años no hay nada en esta época y excepto los pequeños galaxias que existían desde aquí que continúan creciendo y aproximadamente 10.000 millones de años después del Big Bang los cúmulos que se forman ahora ya son suficientemente masivos que pueden y el gas está enfriando porque el universo se expande que el proceso de enfriamiento y formación de galaxias continúa así que hay dos fases en la formación de galaxias tempranas la primera que son ponen el fin a la era oscura y la segunda con un intervalo de aproximadamente mil millones de años bueno estos procesos se pueden calcular relativamente fácilmente esto es claro desde luego pero eso ocurre muchísimo después varios miles efectivamente y es cuando entran los cuasares y demás aquí estamos todavía en los años tempranos del universo y estos procesos se pueden calcular bastante simplemente esa es la tesis de mi ex estudiante Andrew Benson en 2002 y en 2002 solamente se conocían 11 satélites de la vía láctea hoy se conocen 55 en 2002 se conocían nada más 11 que son estos aquí en rojo y estos son los modelos de Andrew donde simplemente la física que acabo de descubrir eso fue lo que se calculó y como podemos ver aquí hay una gran variancia aquí para los más masivos y Andrew predijo que debía existir una población de satélites que no se había descubierto en 2002 pero poco después el Sloan Digital Sky Survey descubrió exactamente la población que Andrew había predicho por cierto estaba lloviendo esta gráfica en el avión y Andrew a magnitud cero predice exactamente 125 que es lo que les dije sabemos existe en la vía láctea esto no quiere decir que la materia oscura fría que es la base de estos modelos es la respuesta simplemente nos explica por qué si es la materia oscura fría es la materia oscura fría nos explica por qué porque hay tan pocos satélites dado que hay un número mucho mayor de halos masivos ahora este tipo de cálculos se pueden repetir ahora con mucho más detalle porque la tesis de Andrew fue simplemente utilizando modelos semianalíticos Aldo se refirió a ellos que son simplemente resolver una serie de ecuaciones diferenciales semianalíticamente pero ahora puede uno hacer simulaciones que incluyen no solo la evolución de la materia oscura sino también la evolución de los variones incluyen toda la fenomenología de formación de galaxias formación de estrellas supernovas los procesos a los que se refirió Vladi hace un minuto crecimiento de hoyos negros guasares etcétera etcétera esto es mucho más complicado hay que tener equipos de bastantes gentes y en los últimos años ha habido realmente una ¿cómo se dice breakthrough? un un avance enorme en varios grupos no solo este es mi grupo pero no solo este sino también colegas en Harvard con unas simulaciones que se llaman illustri y varios otros más o menos al mismo tiempo pudieron hacer este tipo de cálculos y estas son imágenes de galaxias muchos de mis amigos teóricos creen que estas vienen del atlas de Hubble y les digo no no estas vienen de fluctuaciones cuánticas de inflación y bien este es lo que como parte de este proyecto que se llama Eagle que es en el cual del cual yo soy parte mi ex postdoc Tiel Zavala hizo una estudió el caso particular del grupo local porque estamos interesados en galaxias enanas por las razones que di hace un momento y eso es lo que el grupo local la vía láctea y andrómeda esto es lo que podríamos ver si tuviéramos el gran privilegio de ver la materia oscura eso sería increíblemente rico en estructura interesante y sin embargo con con telescopios ópticos eso es lo que vemos porque la mayor parte de estos pequeños halos no no pueden formar galaxias por las razones que les dije los más grandes este por ejemplo o estos dos producen galaxias de estos estos dos pero la mayor parte simplemente son totalmente oscuros y esta gráfica nada más lo único que hay que ver es la línea sólida y este eje aquí es como función de la masa esta es la fracción de halos o subhalos que son oscuros entonces 100% todos son oscuros hasta una masa de aproximadamente 5 por 10 a la 8 todos los halos de menor masa de esto son oscuros y todos los halos de más de 10 a la 10 masas solares todos tienen una galaxia y la transición es bastante abrupta y estos son los que podemos ver desde luego pero son una pequeña fracción de los que existen si el universo está hecho de materia oscura fría parece simplemente es una verificación con estas simulaciones de lo que Andrew descubrió que hay miles y miles de halos masivos y mucho menor número de satélites visibles estas son las predicciones no estas son las observaciones estas son las predicciones es lo mismo que vimos con la gráfica de Andrew bueno entonces cuando estos efectos de variones se toman en cuenta la abundancia de satélites que medimos en la vía láctea es perfectamente compatible con materia oscura fría no sé si ustedes algunas gentes aquí habrán oído ciertamente Vladi espero que no esté ofendido habrán oído de los problemas de materia oscura fría el famoso satellite problem ese satellite problem es un problema cierto existe cuando no se entiende bien la física de formación de galaxias que es un fenómeno que he descubierto bastante común entre físicos de partículas elementales y entonces si hay un problema pero cuando toma uno en cuenta estos procesos tan básicos como la reorganización del hidrógeno etcétera no hay ningún problema de este tipo la abundancia de satélites totalmente compatible con la materia oscura fría simplemente existe una gran población de halos totalmente oscuros 120 para ser más preciso es el número de satélites y ah esta es una pequeña voy a hacer voy a hacer una pequeña una pequeña desviación porque esto estoy muy muy emocionado sobre esto y a ver les voy a presentar la evidencia a ver qué piensan ustedes mi estudiante este Oliver no Isaac Newton calcula que debe haber 125 satélites en la vía láctea esta es la forma clásica en que hace nuestra gráfica cumulativa es el número de satélites más brillantes que la cierta magnitud y gráficas cumulativas se usan para esconder pecados o en este caso para esconder descubrimientos quizá le pedí a uno de mis estudiantes que en vez de hacer esta gráfica así la hiciera diferencial porque con 120 puede uno hacerlo diferencial y perdón estoy aquí un poco deprisa y esto es lo que Sauna Boss mi previo estudiante esta es la gráfica que me trajo a enseñar inmediatamente le dije mira aquí hay dos poblaciones diferentes Vladi qué bueno que regresaste eso es lo mejor casi hay dos poblaciones una y otra y una interrupción entre las dos bueno ahora lo que les voy a decir en un momento es que estas son las primeras galaxias que formaron el universo antes de la reionización y estas son las siguientes pero antes de eso fase 1 y fase 2 bueno a ojo así se ve puede uno desde luego usar estadística usamos ciertas estadísticas de Bayesian y demás evidence etcétera etcétera y estos datos la mejor descripción de los datos son efectivamente dos gaussianas separadas diferentes entonces la evidencia es significativa de que hay dos poblaciones pero quién lo va a creer yo no lo hubiera creído tenemos nuestro modelo en la computadora del cual Aldo se refirió el modelo semianalítico de formación de galaxias que es como las simulaciones pero todo analítico y es muy muy sofisticado hemos estado desarrollando por 30 años se llama Galform cualquiera que quiera usarlo simplemente díganmelo Galform lo hemos usado para estudiar todo tipo de propiedades de galaxias a todos redshifts y demás y ahí existe en la computadora le dije a Saunac ve qué dice Galform acerca de esto no cambies nada no vuelvas a correr el programa ven los datos que tenemos y es lo que Galform nos dice es la predicción de Galform y es una predicción aunque ya conocíamos los datos pero no le cambiamos nada a Galform y qué es lo que nos dice Galform que si puede uno medir satélites con tan débiles de magnitud cero que corresponde a 100 masas solares 100 estrellas efectivamente debe haber dos poblaciones la primera que se formó antes de la época de reorganización y la siguiente que se formó después y esta gráfica no hicimos ninguna trampa aquí simplemente hicimos la gráfica de las predicciones de Galform contra las observaciones y eso es lo que nos da hemos descubierto estas galaxias estas eran las galaxias primitivas estas son tienen nombres son Eridanos 2 es una de estas estas son galaxias reales y la propuesta aquí es que estas son las primeras galaxias que se formaron que terminaron la época de la edad obscura rionizaron el universo y este este intervalo es este mil millones de años hasta que la formación de galaxias continuó otra vez si es cierto o no no lo sé hay varias predicciones por ejemplo de la metalicidad de estas galaxias y de varias los tamaños y demás que en principio pueden examinarse observacionalmente bueno ahora me doy cuenta ahora de que no podemos eliminar ninguna de estas posibilidades me doy cuenta que tenía una parte aquí de mi seminario que en realidad me voy a saltar disculpas esto tiene que ver con la estructura de los halos masivos pero ya he estado hablando durante 48 minutos y esto me llevaría nostaldo hablar de esto me llevaría como 5 o 6 minutos ¿sí? ok porque quiero llegar al final que es que ¿cómo puede uno descubrir estos halos? ok entonces voy a bueno entonces rápidamente voy a hablar de este problema que se llama el core cost problem entonces no podemos distinguir entre materia oscura fría o tibia contando satélites quizá la estructura de los halos nos podría ayudar esto se llama el problema core cost y consulté con Vladimir ¿cómo lo dice uno en español? y me dice no es núcleo suave contra núcleo duro le dije mira lo voy a llamar core cost y les voy a explicar qué es el core cost el core cost es lo siguiente uno de los resultados más sorprendentes de de la cosmología es el hecho de que el perfil de densidad de densidad es función de radios de halos masivos independientemente de la masa del halo independientemente de las condiciones iniciales está descrito por una razón que nadie entiende por una fórmula muy sencilla un perfil que es universal en el sentido de que si en vez de hacer esta gráfica en unidades físicas si lo hacemos en unidades adimensionales todos los perfiles de todos los halos independientemente de masa y como digo independientemente de condiciones iniciales caen en esta línea descrita por esta fórmula en la cual la densidad decae como uno a la r cúbica en la parte exterior pero la parte interesante es la parte interior donde esta fórmula predice una singularidad como uno que va la densidad aumenta inversamente proporcional al radio y indefinidamente así que hay una singularidad en el centro de los halos masivos y eso es lo que se llama el cusp o cúspide sería el núcleo duro de acuerdo a Vladimir esta es una predicción de estas simulaciones son simulaciones simplemente de materia obscura y ocurren también en materia obscura tibia porque como digo este perfil es universal independiente de las condiciones iniciales bueno la cuestión es la naturaleza los tiene o no y esto es un gran debate que hay en la comunidad en la cual hay un mito el mito es el siguiente que todas las galaxias no todas pero muchas de las galaxias enanas no tienen esta singularidad sino que tienen perfiles de densidad que son planos densidad constante es lo que Vladimir me dijo es el núcleo blando densidad suave densidad constante densidad constante al centro es un mito si esto fuera cierto en principio podría uno eliminar la materia oscura fría tibia de todo tipo y hay agentes muy de gran reputación que dicen que han medido precisamente este tipo de perfiles que en vez de continuar incrementándose hacia la parte central en vez terminan con un core y estas personas incluso dicen incorrectamente que esto les recuerda al neutrino estéril es totalmente este resultado es completamente incorrecto porque en el caso de neutrino estéril también es una cúspide pero en fin en este artículo esto es una parte que está incorrecta y la otra es esta yo creo hay otras no solo ellos muchas gentes también y bueno cuando vemos galaxias enanas por ejemplo este es de un sondeo de hidrógeno neutro con things y aquí es la misma historia cores cores y más cores bueno vamos a ver qué es lo que predice la teoría primero en vez de hablar del core que no está muy bien definido en vez de eso hablemos de la cantidad de masa que hay en el centro medida por ejemplo por la velocidad circular a 2 kiloparsecs esto es simplemente a 2 kiloparsecs la cantidad de masa que hay como función del máximo de la curva de rotación que es una medida de la masa total del halo bueno el perfil universal predice esto simulaciones simplemente con materia oscura desde luego coinciden con eso de ahí viene el perfil cuando ponemos variones como en el Eagle por ejemplo la simulación Eagle aquí hay una desviación en galaxias como la vía láctea por ejemplo donde la Vmax es 150 o 180 aquí hay un exceso y estos son simplemente los variones es la galaxia que incrementa el potencial en el centro y hay entonces más masa dentro de 2 kiloparsecs que lo que había en la ausencia de variones eso no es nada extraordinario estos son los datos del sondeo de Things y varios otros y vemos que hay muchos esta es una es una muestra de mi nuevo postdoc Kyle Oman que no es arbitraria simplemente puso juntos todos los datos que pudo coleccionar pero la mayor parte de esas galaxias están exactamente donde la teoría predice pero hay estas de aquí y estas son las que tienen un famoso core porque tienen un déficit de masa dentro de 2 kiloparsecs un factor de 2 o 3 en esta cantidad y estas son galaxias enanas y no todas tienen cores la mayor parte no pero algunas de acuerdo a estos datos tienen cores ya sé quién es él que están diciendo que no van a caer pero si damos que en los datos es una discusión comunicativa sin por el problema del pueblo del pueblo no es una sin problema no como la ciudad cultural no lo claro es diferencial si también el gobierno o pecado perfectamente puedes darle bien esta gráfica y equivocarte en la eso es verdad pero podemos discutir esto después pero tienes razón pero ve lo que voy a decir ahora y verás efectivamente podría uno hacer efectivamente tienes toda la razón pero ya verás ahora algo relacionado con esta gráfica bueno de qué forma de dónde vienen estos datos bueno hay ahora la habilidad de medir campos de velocidad de dos dimensiones en varias de estas galaxias por ejemplo en el things y a través de eso puede uno inferir la curva de rotación a través de modelos bastante sofisticados se llaman modelos de ánulos inclinados corregen por todo tipo de asimetrías y demás y de aquí con estos datos a través de estos modelos sale la curva de rotación y podemos calcular esta cantidad este es uno de los códigos que se usan en este obviamente escrito por italianos tridibarolo y lo que hicimos mis colegas y yo fue como tenemos estas simulaciones le dijimos conseguimos a un colega italiano Antonino Marasco que es experto en este código y le dijimos mira te vamos a dar unas galaxias pretende que son observaciones y analízalas como analizarías las observaciones y a ver qué obtienes bueno estas son también no son galaxias reales son galaxias de las simulaciones y los que están familiarizados con con este tipo de datos se ven perfectamente realísticas realistas y aquí hay dos ejemplos esta es una una de las galaxias de Aposol de las simulaciones del cúmulo local esta es la curva de rotación la realidad la verdad es la línea aquí esta línea de aquí esta es la raíz cuadrada de gm sobre r y eso es lo que nos lo que nos devolvió Barolo la parte interesante es aquí perfecto perfectame Barolo funcionó perfectamente bien en este caso y aquí hay otra esta la realidad es igual que aquí en este caso de esta línea y aquí Barolo nos dio un resultado completamente incorrecto la inferencia aquí es que esta galaxia tiene un core ¿por qué? ¿en qué? ¿dónde falló Barolo? falló en tomar en cuenta a pesar de la sofisticación del análisis de tomar en cuenta velocidades que no son circulares porque estas galaxias no son no están en estado muy de equilibrio absorben otras galaxias hay todo tipo de fuentes de velocidades no circulares y Barolo simplemente no las puede tomar en cuenta y el resultado las galaxias reales tienen estos excesos también estos son galaxias reales en el universo y también cuando cuando resta uno el modelo de los datos quedan este tipo de residuos que son indicativos del problema que hay bueno esta es la misma gráfica que mostré anteriormente pero ahora seleccionamos los mejores datos es lo mismo que antes pero nada más con los datos de things y little things estos son los que tienen cores entonces si ponemos aquí la realidad en las simulaciones son estos puntos verdes pero cuando las analizamos a través de Barolo ahí es donde van así que abuelo yo no estoy seguro si hay cores o no yo soy un agnóstico en esto lo único que te puedo decir es que mucha de la evidencia acerca de cores hay que cuestionarla yo yo soy totalmente agnóstico en este respecto en todo caso si los famosos cores existen esto si me voy a saltar se pueden se pueden hacer se pueden generar por fenómenos bariónicos también si los cores se pudieran demostrar que existen no es necesario excluir los modelos cosmológicos porque fenómenos de bariones pueden imprimir este tipo de estructura en halos masivos lo único es un artículo viejísimo del 96 lo único que se necesita es tener una explosión en el centro del halo y esta explosión puede transformar una cúspide en un core así que si otras diferencias dinámicas de la existencia del por que no depende de la transición porque hay inconsistencias con instituciones globulares que se presentan en el centro de la transición en todos los casos que he visto siempre hay una excepción podemos hablar de esto después te puedo mostrar varios casos donde algo salió mal bueno la dispersión de velocidades es el asymmetric drift eso lo tratan de tomar en cuenta pero si este tipo de análisis no es sensitivo a velocidades no circulares de cierta amplitud si si pues no es tan evidente no es simplemente que los modelos de tilted ring exacto exacto vamos a dejar que Carlos termina la plática ese es exactamente el punto ok bueno me voy a disculpen pero quiero terminar en 5 en 5 minutos o menos con la forma en que puede uno distinguir estos modelos así que disculpen que voy a hacer algo que yo odio cuando otras gentes lo hacen ok entonces ahora finalmente para terminar les voy a decir cómo puede uno distinguir entre las dos posibilidades ok bueno entonces no podemos distinguir estas contando satélites o por la estructura pero hay una forma de distinguir y esto es lo que quiero pasar 5 minutos diciéndoles este es el futuro por lo menos es mi futuro a esto me voy a dedicar antes de que se me caiga el pelo bueno el el error hasta ahora ha sido tratar de distinguir entre estas dos posibilidades utilizando lo que podemos ver por ejemplo contando galaxias o estudiando la estructura lo que tenemos que hacer obviamente es no contar las cosas que vemos pero contar las cosas que no vemos contar este tipo de pequeños halos oscuros porque la teoría eso es lo que predice sin ninguna ambigüedad las simulaciones de los últimos 30 años nos permiten calcular el número de halos como función de la masa perfectamente sin ninguna ambigüedad las incertidumbres aquí son menores que el tamaño de la línea la función de masa de estos halos lo conocemos perfectamente bien en el caso de materia oscura fría y en el caso de materia oscura por ejemplo en el caso del neutrino estéril de 7 kiloelectron volts la función de masa difiere a masas inferiores al 10 a las 8 recuerden que todos los halos en esta parte son oscuros incluso estos aquí en el caso de materia oscura tibia y la diferencia por ejemplo a 10 a la 8 es un factor de 3 al 10 a la 7 es varios órdenes de magnitud entonces si pudiéramos detectar halos de masa 10 a la 7 10 a la 8 podríamos distinguir entre estas dos posibilidades esto lo voy a llamar el MC la masa del del rompimiento aquí en la función de masa obviamente la única forma que astrónomos tienen de ver en la oscuridad es con lente gravitacional y en este caso es una aplicación sutil de las lentes gravitacionales y es la siguiente esta parte no es sutil la siguiente es la sutil cuando hay un alineamiento perfecto entre una fuente de radiación una galaxia una lente otra galaxia por ejemplo en un cúmulo y el observador cuando hay un alineamiento perfecto esto produce uno de los fenómenos más extraordinarios en la naturaleza que son los anillos de Einstein eso es lo que el fenómeno de lente gravitacional en este caso de alineamiento perfecto da lugar a los anillos de Einstein bueno pero no solo la lente principal produce efectos de gravitacionales cualquier pequeña estructura también afecta la luz y también produce lente gravitacional y produce una pequeña perturbación en el anillo de Einstein y aquí hay un ejemplo esta es una área que ha sido casi desarrollada casi exclusivamente por Simona Begetti y su ex supervisor Leon Kupmans esta es una imagen de Simona Begetti y aquí vemos exactamente lo que estoy hablando este es un anillo de Einstein y hay aquí una pequeña perturbación pero si la ve uno a ojo no es interesante porque las que se ven a ojo son muy masivas a 10 a la 10 esas no son las que están las interesantes son 10 a la 7 10 a la 8 esas no se ven hay que extraerlas estadísticamente este es de un artículo de Begetti Kupmans y en la base aquí no se ve ninguna perturbación pero estadísticamente se puede extraer y de acuerdo a ellos aquí en esta particular en esta observación en particular han detectado una subestructura de más aproximadamente 10 a las 8 esto es una cosa que como digo hay que hacerlo de forma estadística pero de acuerdo a Begetti Kupmans estos pequeños halos o subhalos con este fenómeno se pueden detectar con masas de 10 a la 7 e incluso posiblemente con alma a 10 a la 8 y la cuestión es la siguiente si la materia oscura tibia es la realidad estos experimentos no encontrarán nada porque estos halos de 10 a la 7 no existen en este tipo de modelos si la solución correcta es materia oscura fría debe haber una gran cantidad de estos pequeños halos y sabemos exactamente cuántos debe haber así que esta es la prueba incluso es mejor todavía de lo que he dicho porque resulta no tengo mucho tiempo ya estoy en tiempo extra hay un artículo aquí de mi colaborador Ran Lee y otros donde demostramos que en realidad no son los subalos de la lente los que proporcionan la mayor parte de la distorsión sino halos lejanos de la lente halos en el en el campo que nunca han visto un varión en su vida no han sido de ninguna forma afectados por física de variones eso es justamente lo que podemos predecir con total certidumbre en este tipo de modelos así que esta es una prueba elegantísima así es que funciona y esta es mi última mi última gráfica si lo que está si tenemos un experimento con la en el cual el límite de detección es 10 a la 7 y tenemos 100 ejemplos de lentes gravitacionales de anillos de Einstein si el universo está hecho de materia oscura tibia este es podemos esto es el número proyectado de halos esta es la densidad de halos proyectados en el anillo de Einstein como función de la masa del del cutoff del rompimiento de la función de masa que es 10 a la 8 en el caso del neutrino de masa 7 kiloelectronvolts si esta fuera la la realidad podríamos medir con 100 con 100 ejemplos podríamos medir este cutoff con gran precisión si el universo está hecho de materia oscura fría podemos eliminar esta posibilidad desde luego en este caso no hay un cutoff así que estos estos contornos se extienden pero podemos eliminar la materia oscura tibia ciertamente el neutrino estéril de 7 kiloelectronvolts y también neutrinos de mayor masa efectivamente con este tipo de resultado podríamos eliminar todas las alternativas interesantes digamos a la materia oscura fría así que con 100 anillos de Einstein y un límite de detección de 10 a la 7 si la materia oscura es un neutrino estéril de 7 electronvolts o 8 o 9 o 10 o 20 entonces podríamos excluir la materia oscura a gran significación porque simplemente no encontraríamos estos pequeños halos que son una de las predicciones fundamentales de materia oscura fría si la materia es efectivamente materia oscura fría encontraremos el número predicho de estos halos y podremos excluir todas las otras posibilidades con gran precisión bueno conclusiones y disculpas por haberme pasado del tiempo el modelo lambda cdm es un éxito espectacular en escalas mayores a un megaparsec pero en estas escalas no sabemos no nos dice nada acerca de la naturaleza de lo cual no hablé hoy de la de la energía oscura o de la identidad de la materia oscura en cambio en pequeñas escalas hay una gran diferencia entre diferentes hipótesis sobre todo en la escala de galaxias enanas no existe tal cosa como un satellite problem en materia oscura fría no existe el número de satélites predichos por esta teoría de materia oscura fría cuando incluye uno la física de formación de galaxias exactamente lo que se observa en mi opinión personal no hay evidencia de que haya cores no quiere decir que no existan quizá existan pero la evidencia que yo he analizado no es conclusiva por eso digo que yo soy agnóstico pero si existen no nos dicen nada fundamental porque los cores se pueden se pueden me salté esta parte pero los cores se pueden se pueden producir a través de efectos bariónicos Vladimir sabe esto muy bien porque ha trabajado en este tema y así que los cores no nos van a decir nada fundamental en cambio las distorsiones de lentes gravitacionales estos nos proveen una prueba muy muy limpia muy clara y de ahí viene el título de mi coloquio la oportunidad de hacer una prueba conclusiva de este tipo de modelos y en principio puede eliminar si no encontramos estos pequeños halos lo único que tenemos que demostrarle al mundo es que no somos ciegos que no los encontramos porque no están ahí y esto es el fin de la materia oscura fría el problema es complicado porque hay que analizar estos sistemas de gravitacional de lentes gravitacionales que son complejos pero yo soy un optimista y espero que durante los próximos cinco años podremos cuando venga espero no tardar cinco años en venir aquí otra vez la próxima vez que venga poder dar resultados sobre este tema fundamental gracias preguntas se perdona que sea un poco iconoclasta pero sobre lo último que acabas de decir me asombra que la capacidad de reconstrucción de las cáusticas en las lentes gravitatorias te permita reconstruir esto sin crear ningún tipo o sin que tenga ningún tipo de problemas en cómo es la distribución de la luz de la galaxia que has lanzado supongo que tendrás que tener algún tipo de asunción en cuanto la galaxia tenga una distribución asimétrica cómo vas a poder distinguir entre distorsiones de vida introducidas por estas pequeñas perturbaciones en la distribución de masa de la lente y el hecho de que la galaxia que tú estás lanzando sea una espiral con una cierta inclinación con unos brazos o simplemente sea totalmente irregular se me hace muy difícil en mi experiencia con este tipo de cosas que está muy degenerado o asumes una lente suave y reconstruyes una forma de la galaxia o si no asumes una forma de la galaxia y reconstruyes una lente podrías explicar un poco porque el diablo está en los detalles y a mí se me hace toda la razón es lo que tú has dicho ahora de forma muy elocuente cuál es el problema aquí y la 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 challenge el reto es precisamente entender lo que se llama el macro model precisamente y en principio es posible haciendo no te puedo enseñar en detalle cómo lo hacemos en mi grupo tenemos toda una metodología estadística basada en pixels para poder reconstruir tanto la fuente como la lente pero consciente de lo que tú dices mi colega Simon White y yo el año pasado convocamos a toda la comunidad que trabaja en este tema hicimos una en el lente strong gravitational lensing distortions son como 30 en el mundo todos nos reunimos en Reykjavik y tenemos un reto a la comunidad si tú trabajas en esto te puedes unir al reto donde generamos catálogos sintéticos que solamente dos personas saben lo que entran en ellos tres Esteban Hilbert Dan Dan Xu y Massimo Meneghetti ellos son los que producen catálogos y todas las personas que trabajan en el tema los analizan y al final es una prueba ciega digamos en la cual tanto la lente como la fuente incrementan en complejidad al final la última parte del reto es sacar bien con imágenes reales o con imágenes de las simulaciones construir catálogos sintéticos y ver si efectivamente estas técnicas tienen éxito hay todo tipo de técnicas hay varias gente hay Machine Learning hay Bayesian todo tipo ya veremos como dije lo importante va a ser demostrarle a ti y al mundo que no estamos ciegos que si no los vemos no es porque no estén ahí sino porque no es que no los podamos detectar pero que no están ahí pero estoy de acuerdo no es fácil ok lo veo complicado pero aún así ya hay otro comentario sobre cuando has afirmado dice que el cash core meseta cresta yo diría como meseta cresta si para un aplanamiento una cresta pero bueno da igual el que no dice nada yo perdona no dice nada puede que no diga nada sobre la cosmología pero fijada la cosmología dice mucho sobre la gastrofísica absolutamente completamente de acuerdo pero no nos va a decir si la materia es materia oscura la materia oscura si es materia oscura fría o tibia no totalmente de acuerdo en el contexto de la charla sí pero creo que de ahí hay una riqueza de información que de acuerdo si hubiera si les diera otro seminario tengo un seminario en ese tema ok y estoy completamente de acuerdo contigo de que ahí es justamente donde vamos a poder entender en detalle el feedback y demás desde luego totalmente de acuerdo contigo pero este ya hablé una hora y diez minutos imagínate si hubiera entrado en más detalle los tengo aquí hasta el fin de semana hasta el domingo nada más un comentario rápido ahorita sobre la última discusión que acaban de tener que si no CoreCOSP no te permite decir nada sobre la naturaleza de la materia oscura sino entonces porque lo puedes ajustar de tal manera esencialmente lo que están diciendo es que el problema es degenerado entre este cómo ajustas el feedback y cómo ajustas tu sigma dispersión de velocidad de la materia oscura pero bueno lo que quería preguntar ¿estás de acuerdo con eso? Sí sí hay tantos parámetros que es fácil ajustarlo en efecto o sea o le mueves el feedback o le mueves al escenario de forma estructura en fin sí es un problema complicado donde muchos parámetros entran ahora hay un parámetro permítame un segundo te voy a enseñar rápidamente bueno no sé quizá no es de interés general pero mínimamente la dispersión de velocidad de tu partícula y la eficiencia del feedback mínimamente dos en realidad dentro del contexto de las simulaciones que hay hoy en día en la práctica seguramente mucho más mucho más complicado pero en el contexto de los en el contexto de los las simulaciones hoy en día este es trabajo de mi postdoc Alejandro Benítez Lambay y aquí son simulaciones lo único que cambiamos en las simulaciones es el el criterio de densidad más allá del cual se forman las estrellas entonces puede uno tener cualquier tipo de meseta me gusta creo que podrías cambiar esto dejar fijo ese parámetro y cambiar la dispersión de velocidad de la partícula entre la temperatura pues pero es degenerado es lo que estoy diciendo el problema es totalmente degenerado y tiene más de estos dos parámetros es una versión mínima del problema lo que quería decir es que pues en los últimos años el candidato favorito que eran las partículas supersimétricas ha sido esencialmente excluido no, no estoy de acuerdo pero continúa llegamos la gente que publica en CERN y que publica en este varios otros lados en este Ice Cube y bueno Sinon, One Ton etcétera, etcétera ha prácticamente excluido no, pero continúa muchos de los este candidatos favoritos no ok los candidatos más sencillos y más vainilla de estas opciones eso ha dado pie a que se desarrolle muchísimo ni siquiera incluso sin entrar en esquemas de gravedad modificada donde ni siquiera existe la materia oscura dentro del esquema de materia oscura se han desarrollado muchísimas alternativas más extrañas a esto entonces por ejemplo las esquemas self interacting self interacting o este quantum campos escalares fussy dark matter o ultra este ultra fluido de Justin Curry y demás no sé cuántos entonces bueno lo único que quería comentar es que reducir el problema en la materia oscura dentro del contexto de la materia oscura sin siquiera meternos a si realmente existe o no a un solo parámetro que es la temperatura pues es una simplificación este de un problema que ya se ve tiene bastantes más dimensiones de acuerdo gracias por esa pregunta yo creí que finalmente habíamos estado de acuerdo en algo pero ahora vamos a evaporar ese gran estado de estoy de acuerdo en mucho de lo que dijiste pero no en la primera en la primera la primera parte de lo que dijiste el el espacio de parámetros en supersimetría apenas empieza a explorarse y lo que pasa es que la gente tiene impaciencia naturalmente los límites de xenon one ton de los límites de todos los experimentos directos los límites de radiación de anigilación los límites en ser apenas empiezan ahí se puede complicar se pueden meter epiciclos también dentro de ese esquema que te permiten todavía esconder por ahí no son epiciclos no son epiciclos la razón por la cual todos los experimentalistas empezaron a buscar estas partículas en el rango de masa de aproximadamente 100 GB es porque eso es lo que puede hacerse experimentalmente hoy en día la teoría de la supersimetría no te dice que la masa es 100 GB puede ser 10 TB y es invisible este tipo de experimentos pero los modelos de supersimetría predicen cross sections que apenas empiezan hoy en día con experimentos como el 0-1-tone por ejemplo o LUX empiezan apenas a morder una parte del espacio de parámetros el espacio de parámetros John Ellis hablábamos de John Ellis antes ¿quién me hablaba de John Ellis? ¿alguien hablaba de John Ellis? el fundador de la supersimetría en cierto modo John Ellis está totalmente de acuerdo con lo que digo y hay un cierto pesimismo en la comunidad de físicos experimentales simplemente en mi opinión por impaciencia pero que efectivamente hay muchas otras alternativas que han surgido estoy de acuerdo el self interacting de armarte por ejemplo es uno particularmente interesante el action el alps los alps pero muchos de ellos se pueden se pueden ¿cómo se dice? testear con el tipo por ejemplo el o muchos modelos de materia oscura auto interactuante predicen también un un rompimiento en el espectro de la del potencia y por tanto en la función de masa así que este tipo de fenómeno de lente gravitacional puede excluir no sólo la materia oscura tibia por simplicidad nada más me refería a ella sino toda una cornucopia de estos modelos alternativos pero estoy de acuerdo que siempre habrá otras cosas pero lo más para mí lo más interesante no es eliminar esto sino eliminar todo el trabajo que he hecho en mi vida este también estamos conectados con los de Morelia no sé si tienen alguna pregunta en Morelia no tenemos preguntas no tienen preguntas aquí hay más preguntas yo quiero hacer esto una pregunta al inicio Carlos tú mostraste dos evidencias posible evidencia de materia oscura que era con las líneas alrededor de los 3.5 keves y la otra con el exceso de de fotones de altas energías en nuestra galaxia la pregunta es ahorita hay telescopios como el Swift o como Newton con bastante resolución en ese rango de energía en el rango de los keves este problema de pronto no se iría más bien a encontrar esas líneas de algunos keves bueno la primera evidencia de la línea de 3.5 fue por observaciones con el con con el Newton y de hecho esto es casi increíble pero la exposición más larga con el Newton fue en la enana en la satélite enana Draco precisamente para tratar de ver si esta línea existe pero yo empiezo a sospechar que esa debe ser la materia oscura porque la la naturaleza no te revela sus secretos fácilmente en este caso de esta exposición de un millón de segundos uno de los dos detectores le pegó una emisión del sol y quemó uno de los detectores de tal forma que al final el resultado fue fue inconcluso lo peor es que los japoneses no sé qué tanto sepan de esto de aquí pero los japoneses tenían el satélite Hitomi que tenía exactamente la sensitividad y la resolución para ver la línea y Hitomi saben aquí ustedes de Hitomi fue una tragedia que la persona que hizo el software que bueno que yo no hago este tipo de software porque tuvo un signo puso un signo equivocado en uno de los cervos y en estos satélites siempre tienen tendencia a rotar entonces tienen motores que compensan y puso el signo contrario así que el telescopio empezó a dar vuelta y vuelta y vuelta y se desintegró y pudo observar Perseus por aproximadamente unos cuantos segundos decenas de segundos y ves los datos y dices ahí está la línea o no está la línea y así que estos dos actos de providencia quizá la materia oscura es esto y por eso no se ha descubierto todavía y el nuevo satélite Christmas que es un proyecto conjunto entre los japoneses y NASA es precisamente Christmas la R es recovery es tratar de recuperar a Hitomi y ese satélite se va a lanzar en dos años y en principio si no explota ahí está ahí nos dirá si esta línea existe o no con respecto a los rayos gamma hay otros aquí lo más aquí el prospecto mejor es por el CTA el Cherenkov Telescope Array y y este es uno de las de las prioridades del CTA es tratar de eh eh expander sobre los resultados de Fermi así que el futuro en estas dos áreas no es totalmente desértico si hay actividad y quizá que sea conclusiva ok bueno creo que ya es hora de terminar y este vamos a darle las gracias de nuevo a Carlos pero tenemos el after Paris por si quieren seguir platicando con Carlos en español lo que me me me